La Palabra de su Gracia, con el Pastor Juan Cano. Y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti, santo bueno. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque tu gracia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendiciré en mi vida. Y en tu nombre alzaré mis manos. El, mi El, Elohim, eres tú. Mi alma tiene sed de ti, dice David en el Salmo 63. Porque tu gracia, dice literalmente en hebreo, es mejor que la vida. La gracia de Jesucristo. Esa gracia que el apóstol Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La gracia, la vida, el Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que el ser humano necesita. Todo lo que es el micro y el macrocosmos. Todo se concentra en la persona de Jesucristo. En Jesucristo se concentra toda la vida, todo el cielo, todo el perdón, toda la luz. Todo fue hecho por el verbo, dice la Biblia. Todo fue hecho por aquel que luego la Biblia dice, y el verbo se hizo carne. Y dice la Biblia, y vimos su gloria, era la gloria del Padre, llena de gracia y de verdad. Porque Juan escribe en su Evangelio y dice, El, mi Él eres tú, Salmo 63. De madrugada, cuando todavía es oscuro, o como dice esa palabra en hebreo, bajo dolores y sacrificio, te busco. También en Proverbios 8, 17 dice, El que me busca por la madrugada, me encontrará. Jesucristo tuvo esa costumbre, buscar la presencia de su Padre, como dice Marcos 1, 35. Cuando era muy oscuro todavía, Jesucristo se levantó. Se levantó y fue a un lugar desierto. ¿Por qué? Para buscar esa fuente de agua, de agua viva. Luego, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, podemos leer, como dice Jesucristo. Dice la Biblia, que en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno tiene sed, que venga a mí y que beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Si alguno tiene sed, que venga a mí y que beba. Si alguno está cansado, dijo el Señor. En Mateo, capítulo 11, 28. Si alguno está cansado, venid a mí todos, los que estáis cansados, agobiados, afligidos. Venid, y yo daré descanso para vuestras almas. Puede ser que tu cuerpo descanse. Y a la misma vez puede ser que tu alma no descansa. Verdadero descanso viene cuando tu alma descansa. ¿Cuántas veces nos acostamos y nos levantamos algunas veces más cansados todavía? ¿Por qué? Porque tu cuerpo, entre comillas, descansó, pero no tu corazón, tu alma. Venid a mí, y yo daré descanso para vuestras almas. Y como dice Juan 7, agua, agua viva para vuestras almas. Dice la Biblia que en el último, el gran día de la fiesta, ¿de qué fiesta estaba hablando? Lo podemos leer en Juan 7, versículo 2, dice, Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Por eso sabemos, que esta situación, donde Jesucristo dijo, Si alguien tenga sed, que venga a mí y que beba. Que seguro fue aproximadamente entre septiembre y octubre, en el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y arzó la voz. ¿Por qué esperó Jesucristo el último gran día de la fiesta? En el último gran día de la fiesta se hacía una procesión. En esa procesión, los sacerdotes, con un jarro de oro, iban a por agua. Y en el profeta Ezequiel, que hay una profecía, una promesa sobre el tercer templo, dice que cuando se edifique ese templo, que en verdad está hablando de la persona de Jesucristo, porque ya no es necesario edificar otro templo allí en Jerusalén. ¿Por qué no? Porque el templo ahora, como dice el apóstol Pablo muy bien, es el cuerpo, otro cuerpo es el templo, el Espíritu Santo. Los judíos, ortodoxos, tienen la gran esperanza de levantar ese templo. Yo estuve en el avión, me acuerdo, en una conversación, hablando con gente creyente, me dijo, nosotros creemos que es necesario levantar ese templo, que habla y profetiza Ezequiel. Y yo le dije, pero nunca había leído lo que dice la Biblia de ese templo, que en ese templo habrá de nuevos sacrificios. Pero vosotros sabéis que con Jesucristo los sacrificios de animales dejaron de existir. Por eso ese templo habla espiritualmente de la venida del Mesías de Jesucristo. Y de ese templo, de ese templo cual profetiza Ezequiel, dice la Biblia que por los escalones del templo caía agua. Y esa agua sanaba a las naciones. Esa agua es la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí. Dios, el Espíritu Santo, Él está aquí. Todos nosotros cristianos, seas ortodoxo, griego ortodoxo, rumano ortodoxo, serbio ortodoxo, ucraniano ortodoxo, ruso ortodoxo, seas evangélico presbyteriano, seas católico, seas bautista, todos nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo, y en el Espíritu Santo. Jesucristo dijo, si alguien tenga sed, que venga a mí y que beba. Ese es el momento cuando los sacerdotes, allí en el templo, venían con el jarro, de aquel jarro, lleno de agua de Shilua, y derramaban el agua, sobre los escalones, diciendo, hay el día, cuando venga el Mesías. Lo que no se daban cuenta era, que a pocos metros de ellos, estaba el verdadero, templo, y el verdadero río de agua viva, la fuente. Jesucristo es la fuente. ¿Sabes, querido oyente? Cuando una persona, de verdad, ha tenido un encuentro con Jesucristo, no estoy hablando de un cristianismo como una cultura, no, no. Tampoco, nadie puede nacer como cristiano, de bebé, eso no existe. Tú puedes nacer en un ámbito cristiano, sí, en una familia cristiana, también, en una cultura cristiana, sí, pero tú no naces como cristiano. Tú naces y luego tienes que hacer una decisión de poner tu vida en la mano de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando uno conoce a Jesucristo, uno se da cuenta que la vida con Jesucristo contiene todo lo que uno necesita. le prometo de todo corazón, querido oyente, de todo corazón, el día que de verdad conozca a Jesucristo, de verdad. No estoy hablando de una religión, de ceremonias, de una denominación, ni de una teología, ni tampoco de un dogma, tampoco de las doctrinas, que son buenas, pero no es el centro de todo. Si no tienes una relación verdadera con Jesucristo, con su Santo Espíritu, el Ruach HaKudesh, el Espíritu Santo de Dios, y con Dios el Padre, porque nosotros cristianos vivimos en una profunda relación con nuestro querido Padre que está en los cielos, el Hijo que gobierna los cielos, y el Espíritu Santo que está aquí con nosotros. ¿Sabes, querido oyente, el día, el día que conozcas a Jesucristo, de verdad, te darás cuenta que Él es el epicentro de todo el universo. Jesucristo, Jesucristo, Él es el Señor, Jesucristo, Él es Dios, Jesucristo, Él es Rey, Él gobierna, Él murió, Él resucitó, Él está con nosotros, Él regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. y cuando Jesucristo se puso de pie, Él vio esa procesión como muchas veces en muchos lugares se hacen procesiones, pero Jesucristo es el cumplimiento de todo deseo humano, de todas las profecías del Antiguo Testamento y de todas las promesas de Dios el Padre. Y Él dijo, si alguien tenga sed que venga a mí. ¿Cuándo dijo eso? En el último gran día de la fiesta. Tú y yo como cristiano, tú y yo como cristiano vivimos bajo la gracia. Vivir bajo la gracia de Jesucristo significa que tú no eres judío. La mayoría de nosotros que hoy en día somos cristianos probablemente el 99,9999% no nació bajo la ley. Nosotros nacimos bajo la ley del pecado, sí, pero no bajo la ley de Moisés. Cuando uno nace en una familia judía, Él nace bajo la ley, la Torah, la profeta, la Escritura, pero nosotros no. Nosotros, nosotros, como la Biblia nos llama gentiles de las naciones, paganos, dicen los judíos, nosotros conocimos a Jesucristo por su gracia. La Biblia dice, lo que no me buscaron me encontraron, eso es la gracia. Nosotros cristianos, y lo repito otra vez, cuando digo cristiano, no estoy hablando que alguien diga, yo soy católico, yo soy de la iglesia de Filadelfia, yo soy, no, no, no importa, todos nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo. Y cuando nosotros cristianos, cuando nosotros somos salvos, no somos salvos por nuestras propias obras, porque es imposible, imposible cumplir toda la ley del Antiguo Testamento. Y para que tú y yo podemos vivir en relación con Dios el Padre, Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo, Él cumplió para nosotros toda la ley del Antiguo Testamento. Por eso dice la Biblia en Romano 10.4 que Jesucristo es el fin de la ley. O como dijo Jesucristo en Lucas 16.16 la ley y los profetas eran hasta Juan. El apóstol Pablo tiene razón cuando dice en Romano 6.14 que tú y yo estamos bajo la gracia, la gracia de Jesucristo. Tú y yo vivimos bajo el pacto de la gracia. Los judíos vivían bajo el pacto que hizo el Señor como es es allí en el desierto con la sangre de animales. Pero tú y yo tenemos el pacto, un contrato, un acuerdo con Dios el Padre a través de la sangre de Jesucristo. La sangre de los animales es la sangre de la ley. pero la sangre de Jesucristo es la sangre el pacto bajo la gracia. Nosotros estamos bajo la gracia de Jesucristo. Por eso ninguna maldición te puede alcanzar. ¿Por qué no? Porque bajo la gracia se elimina toda maldición. Galatas 3.13 se dice que Cristo fue hecho por nosotros maldición para que tú y yo no vivamos ni tampoco tengamos el efecto de la maldición. Ningún cristiano que cree en Jesucristo, ningún cristiano que vive bajo la gracia puede estar bajo la maldición. Imposible. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios en el reino de los cielos al cual tú y yo fuimos salvados ahí las maldiciones no funcionan. Nehemias 13.2 dice que Dios convierte la maldición en bendición. Si hay algo que corregir el Señor lo corrige poco a poco con su cariño con su bondad con su Espíritu Santo. O como dice Romanos 2.4 ¿No sabéis que es la bondad de Dios que os lleva al arrepentimiento? En el momento que tú crees en Jesucristo en ese momento eres trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo dice en Colosén capítulo 1 versículo 12 y 13 Somos salvados bajo el poder de Satanás somos arrancados o como dice en Hechos capítulo 26 versículos 17 18 19 somos desarraigados del reino de Satanás y somos implantados de nuevo en el reino de Dios Todo cristiano que cree en Jesucristo vive en el reino de los cielos El reino de Dios te rodea El reino de Dios está aquí por eso tú y yo vivimos bajo la gracia la infinita gracia de Jesucristo y esa es la invitación la invitación que tienes que ver bajo los ojos de la gracia un día un escriba le dijo a Jesucristo ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? y Jesucristo le dijo ¿cómo lees? Él no le dijo ¿qué lees? Él no le dijo ¿cuánto lees? Él le preguntó ¿cómo lees? ¿Sabes querido oyente? Depende mucho para tu vida cómo lees la Biblia si la lees como un libro religioso si la lees como un libro lleno de reglas de mandamientos o si lees la Biblia bajo esos ojos alumbrados de la gracia en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie al sola voz diciendo si alguno tiene sed que venga a mí y que beba ¿de qué sed está hablando Jesucristo? es una sed en el alma todos nosotros tenemos esa sed en nuestra alma Rey David lo expresa muy bien cuando él está huyendo allí en el desierto en el Negev dice la Biblia Salmo de David cuando estaba en el desierto de Yuda Judá en el Negev ese desierto se llama Negev y dice Dios mi Dios eres tú o como dice literalmente en hebreo normalmente el nombre para Dios es Elohim Elohim cuando dicen Señor te dice Adonai pero aquí pone el nombre El El Mi El eres tú de madrugada te buscaré es interesante que esa palabra de madrugada te buscaré esa palabra Shaha en hebreo significa temprano en antemano antes que se levante el sol Mi alma tiene sed de ti es nuestra alma que tiene sed nuestra alma tiene sed mi alma tiene sed de ti mi alma y dice Jesucristo si alguno tiene sed en su alma que venga a mí que beba el que cree en mí como dice las escrituras si alguien tenga sed que venga y que beba en el profeta Isaías 55 del 1 el 3 dice en el tiempo de la gracia oye lo que dice a todos los sedientos venid a las aguas y a los que no tienen dinero venid comprad y comed precioso que sí venid a las aguas en Isaías 12 versículo 3 oye lo que dice sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación esa palabra aguas de la fuente de la salvación esa palabra salvación en hebreo es Yeshua de ahí viene el nombre Yeshua Jesucristo y en Juan capítulo 4 tenemos un un encuentro con Jesucristo allí en un pozo muy muy importante porque dice la Biblia en versículo 4 le era necesario pasar por Samaria ningún judío quería pasar por Samaria porque los judíos que estaban en el sur en Judea cuando ellos querían ir al norte de Israel que se llama Galilea en el medio hay una franja que se llama Samaria y los judíos no pasaban por Samaria porque los samaritanos no se hablaban y no se llevaban bien con los judíos pero la Biblia dice le era necesario pasar por Samaria ¿por qué? porque Jesucristo sintió que Dios el Padre había preparado algo dice la Biblia que allí vino a una ciudad llamada Shihá junto a la heredad de Jacob le dio a su hijo José interesante un momento muy importante donde Jacob antes de su muerte le dio a José esta herencia y estaba allí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado el camino se sentó era la hora sexta y esta mujer vino porque no vino por la mañana ¿por qué no? normalmente el agua del pozo se recoge por la mañana pero esta mujer vino a mediodía ¿por qué? porque no quería que nadie se entere ¿qué es lo que estaba escondiendo esta mujer? esta mujer no quería ver las miradas de las otras mujeres porque cinco hombres había tenido y el sexto que tenía ahora tampoco era suyo con que imagínate las miradas de las otras mujeres en el pozo por la mañana era la hora sexta a mediodía 12 del mediodía y vino una mujer a sacar agua y Jesucristo dijo dame de beber y la mujer le dijo ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que yo soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí y el señor Jesús le respondió si conocieras el don de Dios ¿y quién es el que te dice dame de beber? tú le pedirías y él te daría agua viva cuando dice en español agua viva en griego tienes que saber que pone agua que fluye agua corriente y vosotros sabéis que agua corriente no la hay en un pozo corre de alguna forma sí pero no es agua corriente un río tiene agua corriente pero no un pozo la mujer dijo señor no tienes para sacarla y el pozo es hondo sí mujer tienes razón pero Jesucristo es más hondo que cualquier otro pozo ¿de dónde tienes pues tú agua viva? y dice eres tú acaso mayor y más grande que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo y Jesucristo le dijo cualquiera que viviera de esta agua volverá a tener sed sabes querido oyente a mí me encanta cuando alguien estudia cuando alguien hace las cosas bien a mí me encanta me encanta me encanta cuando alguien se esfuerza cuando alguien hace bien las cosas le felicito pero también le quiero decir de todo corazón siga así haz algo de tu vida haz algo de tu vida pero quiero decirte también honestamente que la sed de tu alma jamás se sacerá por cualquier cosa que hagas cualquiera que viviera de cualquier agua volverá a tener sed pero hay un agua dice Jesucristo que si él te da esa agua jamás tendrás sed de la otra agua sino del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna la mujer dijo señor dame esa agua dame esa agua y Jesucristo sigue hablando con ella dice cinco maridos tuviste ella dice veo que eres un profeta como se adora a Dios y dice la Biblia que ella de repente dice que dejó el cántaro la mujer dejó el cántaro la mujer dejó el cántaro un momento la mujer dejó el cántaro sabes que querido quien necesita un cántaro se ha encontrado la fuente que es Jesucristo y la mujer se fue se fue porque había encontrado esa fuente de agua viva en Juan siete dice Jesucristo el que cree en mí como dicen las escrituras sabes querido yo te felicito por todas las prédicas que miras en televisión oyes por la radio por YouTube por podcast o whatever yo te felicito pero lo que tú y yo necesitamos es que la voz del Señor en tu propia lectura de la Biblia alcance tu alma el que cree en mí como dicen las escrituras el que cree en mí como dice la escritura sabes es la Biblia que desata ese río el que cree en mí como dice la escritura el que cree en mí como dice la escritura el que cree en mí como dice la escritura está viviendo y ese leer y ese beber te convierten en un río de agua viva. ¿Sabes? Cuando dice en español, el que cree en mí, ¿cómo? Dice la Escritura. Tienes que saber que esa palabra cuando dice, el que cree en mí, ¿cómo? Dice la Escritura. Dice, el que cree en mí, en medida, ¿cómo? Dice la Escritura. En medida. No le quitas nada a la medida de la palabra de Dios. O como dijo Moisés en la última noche en Egipto, no podéis dejar nada del cordero, tenéis que comer todo. De todo lo que es en cuanto a Jesucristo, hay que comerlo todo. Toda su enseñanza, todo lo que él le enseñó, todo lo que enseña la Biblia. Porque algunos dicen, esto lo cojo, esto sí, esto no. No, 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 no. En cuanto al cordero, hay que comerse el cordero completo. Hay que comerlo completo. Y dice la Biblia, el que cree en mí, ¿cómo dice la Escritura? Ahora, ¿sabes querido? Cuando tú lees la Biblia, o déjame explicar una cosa. Mira, cuando hemos estado de viaje, hemos tenido la posibilidad bastantes veces de visitar lugares donde hay pozos. donde el agua no viene del grifo, sino viene del pozo. ¿Sabes lo que pasa? El pozo, el pozo, o vamos a ver si puedo explicarlo de alguna forma. A ver, hay lugares en el mundo donde tú cabes un pozo, a los tres, cinco, ocho metros de profundidad, y ahí ya encuentras agua. Y esa agua normalmente está muy limpia, porque ha traspasado todas las capas de tierra, y ha sido filtrado. Y cuando tú dejas bajar el cubo, entonces tienes que tener cuidado de no mover mucho las aguas, porque abajo hay tierra, y cuando el agua por las paredes del pozo se acumula en el pozo, vienen con tierra fina. Pero, pero hay una cosa. Como el pozo no hay mucho movimiento, entonces los sedimientos, la tierra, o como le llames, poco a poco cae al fondo del pozo. Y cuando metes el cubo, tienes que tener cuidado de no coger de abajo, porque si no hay mucha tierra en el agua. Es un arte sacar agua de un pozo, es un arte. Lo bajas, y entonces de las primeras capas, superficie del agua, de ahí tienes que coger el agua, porque ahí no hay ninguna tierra. La tierra, por su propio peso, baja para abajo, y se junta abajo en el pozo. Con el tiempo, con el tiempo, el pozo se puede llenar de tanta agua, perdona, de tanta tierra, que ya es difícil sacar agua sin tierra. Por eso, tiene que bajar uno, o algunas veces hay un sistema que se saca la tierra del fondo del pozo, porque los pozos son sellados, poco a poco se sellan con la tierra. Lo podemos leer también con Isaac, que los filisteos ensuciaron, taparon, sellaron a los pozos. Y si tú quieres agua fresca, tienes que limpiar el pozo. ¿Cómo? Cada dos por tres, el agua que entra al pozo trae tierra, y esa tierra, con el tiempo, baja para abajo. Entonces, acumula abajo, en el fondo del pozo. ¿Qué tienes que hacer? O una persona tiene que bajar para abajo, que es difícil, es muy difícil, porque hay poco oxígeno también ahí abajo. No es fácil, no es fácil, porque hay poco oxígeno ahí abajo, y además es muy peligroso el trabajo. En muchos sitios, las paredes de los pozos no son con piedras, es el propio barro. Y puede ser que caiga tierra y el hombre se quede abajo enterrado. Por eso, baja una persona para abajo y poco a poco se limpia el fondo. Eso nos puede pasar a nosotros también, que con el tiempo hay sedimientos en nuestro alma, en nuestro espíritu. ¿Y sabes cómo se limpian esos sedimientos, ese fondo con la tierra? Es cuando lees la Biblia. El leer la Biblia te garantiza, el leer la Biblia te garantiza que siempre hay agua fresca en tu vida. Es una agua fresca. El pozo del Señor es la palabra. El agua del pozo es el Espíritu Santo y el propio pozo es Jesucristo. cuando uno lee la Biblia en la medida cronológicamente, cuando uno lee la Biblia, entonces, de lo profundo de la Biblia sale agua viva. ¿Y quién es el agua? Es el Espíritu Santo. Hay un misterio que la lectura de la palabra te lleva a la presencia del Espíritu Santo y es la presencia del Espíritu Santo que te lleva a la lectura de la palabra. ¿Sabes? En Salmos 63 hay una cosa interesante porque ahí David nos revela cuál es el agua, el agua que él deseaba tener. Él dice en Salmos 63 dice Él mi Él eres tú Dios mi Dios eres tú de madrugada te buscaré. ¿Sabes, querido oyente? ¿Sabes que Dios recompensa a las personas que le buscan? ¿Sabes, querido oyente? Si tú eres una persona que busca al Señor, que tiene una vida de búsqueda yo no digo que todos los días vas a orar de la misma forma? No, 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 no. Pero una búsqueda interior, una sed interior. Tú sabes que hay un agua que el mundo no te puede dar. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela y dice en tierra seca y árida donde no hay aguas. Como los ángeles dijeron ¿por qué buscáis al vivo entre los muertos? ¿Por qué buscas el agua donde no la hay? Esa agua viene por la presencia del Señor para ver tu poder y tu gloria y dice así como he mirado en el santuario. Es gracioso, ¿sabes por qué? Porque el santuario estaba en Ziló o Shiló como dice la Biblia Shiló. Allí estaba por un tiempo el profeta Samuel y los sacerdotes porque estaba el tabernáculo de Moisés el arca. Pero David no estuvo mucho tiempo allí. ¿Cuál era el santuario de David? Es interesante que David tiene salmos para el templo pero el templo todavía no estaba. Pero ¿sabes lo que sí tenía David? David tenía algo que su hijo Zalomon o Sholomón no tenía que era la presencia. Es la presencia de Dios es la presencia del Espíritu Santo la verdadera presencia la presencia de Dios también algunas veces la percibimos como unción algunas veces la percibimos como gloria como peso la presencia tu intimidad tu relación ¿sabes cuál es tu santuario? Es el lugar que tú tienes reservado para el Señor tu santuario es tu relación con Dios y dice porque mejor es tu gracia cuando dice en español la palabra misericordia en hebreo hay una palabra que se llama Geset Geset aparece 241 veces en el Antiguo Testamento y si hoy en día tú vas a Jerusalén y hablas con un judío que cree en Jesucristo a esos judíos le llaman judíos mesiánicos aunque a ellos el nombre no le gusta a los judíos mesiánicos cuando ellos leen el Nuevo Testamento y tú sabes que el Nuevo Testamento está traducido al español al alemán al italiano al inglés y cuando los hebreos leen el Nuevo Testamento que su original está escrito en griego y el Antiguo Testamento original está escrito en hebreo cuando aquí dice en español misericordia en hebreo ponen la palabra que se llama Geset y Geset en hebreo significa la gracia cuando los judíos mesiánicos hoy en día leen el Nuevo Testamento leen la palabra Geset en el Nuevo Testamento para ellos en hebreo que significa la gracia y David dice porque tu gracia es mejor que la vida la gracia estar lleno de la gracia estar llenos de la gracia es interesante que cuando dice la Biblia en la carta de los hechos capítulo 6 dice la Biblia que cuando muchos de los nuevos se habían convertido y habían aumentado los discípulos dice la Biblia que en aquellos días creció el número de los discípulos y dice que entre ellos dice había murmuración porque se olvidaban a ciertas viudas entonces los apóstoles dijeron no es bueno que nosotros dejemos las mesas que dejemos la palabra de Dios para servir las mesas buscate entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y llenos de gracia y la Biblia dice que uno de ellos se llamaba Esteban que era lleno de fe y de Espíritu Santo pero oye lo que dice la Biblia de Esteban en Hechos 6, 8 y Esteban lleno de gracia querido oyente yo le deseo de todo corazón o déjame explicarlo de otra forma David tenía razón tu gracia es mejor que la vida y necesitamos la gracia la gracia de Jesucristo que el Señor nos llene con su gracia como Esteban estaba lleno de la gracia la gracia de Jesucristo la gracia te libera de ese legalismo de esa religión muerta la gracia en la gracia de Jesucristo está todo cuando tú estás lleno de la gracia estás lleno de vida cuando tú estás lleno de la gracia o como dices Salmo 90 dice sacianos por la mañana con tu gracia la gracia la gracia la gracia de Jesucristo ¿sabe lo que dicen los profetas en 1 Pedro 1 versículo 10? el apóstol Pedro dice que todos los profetas profetizaron de la gracia querido oyente tú y yo vivimos bajo la gracia no hay ninguna condenación para ti tú y yo vivimos bajo la gracia y la gracia nunca se apartará de ti jamás ¿por qué? porque Dios lo ha prometido y por la persona del Espíritu Santo Dios ha prometido en el profeta Isaías capítulo 54 versículo 9 y 10 dice que los montes se moverán los collados temblarán pero mi gracia nunca se apartará de ti la gracia nunca se apartará de ti el Espíritu Santo en Hebreos 10 29 es llamado el Espíritu de la gracia querido oyente la gracia de Jesucristo está sobre tu vida la gracia la gracia la gracia y cuando uno está lleno de la gracia según Hechos capítulo 6 del 1 al capítulo 7 55 dice la Biblia que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo ¿sabe lo que provoca la gracia? cuando estás lleno de la gracia estás lleno de Espíritu Santo lleno de sabiduría lleno de fe y lleno de poder la gracia la gracia de Jesucristo que provoca el poder de Dios la gracia la gracia que te protege como dice Salmo 143 dice en tu gracia silencia mis enemigos la gracia tiene poder de protegerte como dice Salmo 52 que Él te rodea con su gracia Salmo 92 Él te deja huir su gracia por la mañana querido oyente de su plenitud todos hemos tomado gracia sobre gracia cuando uno está lleno del Espíritu Santo uno está lleno de la gracia la gracia del Señor Jesucristo porque el Espíritu Santo no viene cuando tú estás lleno de la ley no, no, no la gracia de Jesucristo viene sobre tu vida y te llena con fe te llena con poder la gracia o como dice 1 Timoteo capítulo 1 14 dice que cuando vino la gracia vino con fe y con amor por eso tú y yo necesitamos la gracia esa gracia que nos llena tenemos sed de la gracia Señor Él nos sacia con su gracia Él nos rodea con su gracia o como dicen los salmos el Dios de mi gracia se adelanta a mí Salmo 23 dice solamente la bondad y la gracia me seguirán y querido oyente mire ¿por qué no hace una prueba? Atención ¿por qué no hace una prueba? Mira en un tiempo de ayuno porque ayunar es bueno cuando el Señor te lo dice pero eso fue un tiempo interesante vine de viaje y un lunes y de repente empecé a ayunar y terminé ayunando 42 días y 42 noches en ese ayuno de verdadero ayuno I mean real verdadero ayuno no como dicen algunos yo estoy haciendo el ayuno de Daniel y se meten 7 kilos de zanahorias cada día no eso no no yo digo verdadero ayuno porque el ayuno no vence a los demonios solo a la carne y en ese ayuno en ese ayuno yo le pregunté a Dios al Padre que que era la gracia y el Señor de verdad me habló y me dijo que no importaba tanto que es la gracia sino lo importante es que puede hacer hoy la gracia y esa es la pregunta querido oyente que puede hacer hoy la gracia la gracia y así como el Señor me dijo confía en mi gracia todo va a ir bien querido oyente la gracia sanará tu familia la gracia de Jesucristo sanará tu vida la gracia de Jesucristo te levantará la gracia de Jesucristo te va a bendecir la gracia de Jesucristo te da ese nuevo trabajo la gracia de Jesucristo la gracia de Jesucristo la gracia ¿por qué digo esto? porque un día cuando el apóstol Pablo estaba orando tres veces por un cierto aguijón dice en segunda carta de Corintios 12 9 que él oró tres veces y tres veces el Señor le dijo mi gracia es todo lo que necesitas y querido oyente tú y yo necesitamos la gracia de Jesucristo el poder de la gracia la llenura de la gracia porque la gracia de Jesucristo te llena con el Espíritu Santo ¿cómo te llena Dios con el Espíritu Santo? por tu propio esfuerzo olvídate por tu propia religión no no, no, no el Espíritu Santo solo viene sobre personas de la gracia la gracia de Jesucristo la infinita gracia la gracia que convierte la maldición en bendición la gracia de Jesucristo que puede cambiar todo por eso querido oyente confía en la gracia y vamos a orar ahora conforme a su palabra tengo una lista de versículos con la gracia que yo te aconsejo de leer en voz alta esos versículos de la gracia me he hecho el trabajo he buscado muchísimos versículos de la gracia sé que todavía no he terminado con el trabajo pero hay muchísimos versículos de la gracia que te prometo que si los proclamas verás el poder y el efecto de la gracia por eso si tú quieres esta lista con los versículos de la gracia yo te lo envío yo tengo una lista te lo puedo enviar por whatsapp si tú deseas recibir esa lista envíame un mensaje al 6 2 9 6 1 4 1 7 4 repito si tú deseas recibir los versículos del antiguo del nuevo testamento sobre la gracia yo te lo envío para que puedas proclamar la gracia y para que puedas ver el poder de la gracia o como dijo Jesucristo mi gracia es todo lo que necesitas si tú deseas recibir esta lista envíame un mensaje al 6 2 9 6 1 4 1 7 4 repito 6 2 6 2 9 6 1 4 1 7 4 y sabes que querido oyente vamos a hacer una cosa y me vas a hacer un favor y a ti busca ahora el problema más grande que tengas no lo tienes que buscar mucho porque está todo el tiempo delante tuya vamos a hacer una cosa tuyo le vamos a pedir a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo le vamos a pedir que él demuestre su gracia sobre ese problema y vamos a ver el poder de la gracia de la gracia de Jesucristo si quieres orar ahora conmigo vamos a orar tú y yo por ese problema que tú sabes que es imposible para ti vamos a pedirle al Señor que él te dé la gracia para ese problema y te pido que ores conmigo que digas querido Padre nadie mejor que tú conoce mi situación mi preocupación y tú sabes que te necesito y Padre te pido en el nombre del Señor Jesús que tú me des la gracia la gracia de Jesucristo para ese problema Padre te pido que tú demuestres la gracia la gracia de Jesucristo sobre esta situación y te doy las gracias Padre que la gracia de Jesucristo ahora viene sobre mi vida mi familia mi situación y yo proclamo sobre mi vida solamente la bondad y la gracia me seguirán todos los días de mi vida Amén y la gracia de Jesucristo Gracias por ver el video.